Mi nombre es Santiago de Nancy, trabajo en la Agencia de Extensión Rural de Tihué, soy ingeniero agrónomo, me dedico no sólo a la piscultura sino a algunos otros temas, pero bueno, en los últimos años me he abocado también al desarrollo de la actividad pícola, así que la idea de hoy es, como fue presentada esta reunión, es un poco ver los números de la apicultura, en realidad ver el tema de los costos para la presente campaña, costos pícolas, pero bueno, les aclaro también que no me dedico exclusivamente a la parte económica de la apicultura, sino que el manejo y todo un poco, pero bueno, entiendo que la apicultura es una de las, digamos, actividades que tienen mucho campo todavía para explorar, más que nada para profesionalizar la actividad, tiene mucho de hobby, de cosas que uno va haciendo, y bueno, que de a poco hay que ir tecnificándola para hacerla como otras actividades relacionadas con campo, para ir haciéndola cada vez más profesional. Es una charla, nos vamos a manejar y vamos a ver costos previos a la campaña, y después vamos a analizar algunos escenarios con distintos rendimientos de lo que podría ser esta campaña. y no es una charla muy larga. Como yo decía, la presente, esta presentación, tiene el objetivo de aportar a, más que nada, a aquellos productores de baja, mediana escala, ¿no? Un marco de referencia sobre la apicultura como negocio, y no solamente como un pasatiempo o como una actividad secundaria, sino que vamos a tratar de ver y de visualizar aquellos factores que tengan mayor o menor incidencia en la actividad. La apicultura tiene características propias que la hacen que la podamos dividir en dos o tres, digamos, especies de apicultores o tipos de apicultores, ¿no? Aquellos que manejan una escala mediana-baja, donde no es la actividad principal, donde es una actividad secundaria, donde puede ser una actividad complementaria, o un pasatiempo. Y después tenemos a los apicultores de mayor número de colmenas, donde sí la actividad pasa a ser la actividad principal de sustento, donde por ahí sí tenemos un cierto grado de tecnificación, un cierto grado de especialización, pero vamos a apuntar, más que nada, a aquellos productores de una baja a mediana escala, ¿no? Para, como yo les decía, visualizar aquellos factores que van a tener mayor incidencia en el tema de los costos, que muchas veces, al no llevar por ahí los números, o no tener, como no es la actividad principal, muchas veces están ocultos, ¿no? Los datos que hoy voy a mostrar responden a la unidad demostrativa Apícola, que está instalada en Pihué, que es un apiario demostrativo, que es conjuntamente con la cooperativa Apícola-Pihué, y junto con el INTA, está dentro de una red de apiarios demostrativos del proyecto Apícola, que es el PROAPI-INTA, ¿no? Donde, bueno, hay un responsable, que es Juan Miguel Esportelli, que es de la cooperativa Apícola, y soy yo como en la parte de INTA, ¿no? Bueno, nosotros dentro de todo el sistema, dentro de las unidades demostrativas, tenemos un sistema de gestión, donde, bueno, a lo largo de todo el país hay diferentes unidades demostrativas, donde se van complementando y juntando tantos datos técnicos como económicos, para ver los resultados, no solo en la parte económica, sino también en el manejo, eso se va registrando, se va siguiendo un sendero tecnológico adaptado a cada zona, y donde podemos tener, a lo largo de varios años, datos como para ir viendo cómo va evolucionando ese manejo y esas prácticas que uno lleva a cabo, ¿no? Como les decía, no solo son datos económicos, sino que también tenemos datos de manejo, como es, y estos son ejemplos, revisaciones de las colmenas tanto en otoño, donde se caracteriza que es la colmena según el grado de cantidad de abeja, en colmena 1, que serían las más pobladas, a donde uno tendría que apuntar, las colmenas 2, que están ahí, y las colmenas 3, que son aquellas que necesitan una intervención, porque son las que menos van a producir, donde se hace en cuanto al manejo sanitario, los monitoreos básicamente de barroa, previo y posterior a la aplicación de las curas, como llamamos, se hace también lo mismo una revisión de primavera, se utilizan medicamentos no caseros, sino que siempre estamos utilizando todo lo que es productos aprobados por CENASA, se evalúa y se vuelve que es muy importante todo el tema a cuantificar todo lo que se usa, en el caso de la alimentación energética, cuánto se aplica durante el año, y después, bueno, esto es un ejemplo, que Juan Coco vamos a ver, pero es un ejemplo de otra charla con resultados, vemos ahí resultados económicos de todas las campañas, esto es un ejemplo de las campañas anteriores, esto ya vamos a ver para los de este año, de todas las campañas, hacemos reuniones a campo, con prácticas, reuniones de salón, de salón, para siempre con ese objetivo de poder profesionalizar, difundir y visualizar todo lo referente a la arquitectura. Ahí tenemos, viste, de jornadas que hemos hecho en cuanto a manejo, que usamos ese, digamos, ese apiario como una unidad demostrativa, como bien dice su nombre. Nosotros nos vamos a centrar, entonces, en la arquitectura como hoy, como actividad económica, y ahí, como yo les decía, esas características propias que tiene la arquitectura, hacen que tengamos ese gran amplio, un rango muy amplio de apicultores según el número de colmenas. También hay un factor muy importante que es la edad de los apicultores, que es muy amplia. Tenemos, por ahí, en el rango de apicultores con baja cantidad de colmenas, la edad de los apicultores es menor, y cuando ya la actividad pasa a ser la principal, ya la edad de los apicultores es mayor. Y, como yo les decía, nos vamos a centrar en aquellos de una escala mediana a baja. Y muchas veces, los estudios, cuando hablamos de la actividad, se suele llamar jovistas, o se los dice, que son jovistas aquellos apicultores que poseen pocas colmenas, por ahí menos de 50. Pero, sin embargo, el carácter de jovi no lo da el número de colmenas, sino el grado de tecnificación o de profesionalización con la agricultura pura. Podemos tener 150 colmenas y ser un hobby, porque las tenemos y nos gusta, y, bueno, más o menos vemos que nos va bien, pero, digamos, no aplicamos, o no nos informamos, o no llevamos ningún control sobre la actividad, y estaríamos dentro de lo que sería un hobby, un pasatiempo, y podemos tener 40, 20 o 50 colmenas, y usarlo como, no como un hobby, sino como una ayuda más, como una entrada más de dinero, pero nosotros aplicamos tecnología, miramos lo que es el manejo, miramos lo que es la genética, llevamos los números, pero, entonces, cuando hablamos de hobby, no tenemos que, no es tanto en el número de colmenas, sino en el grado de tecnificación con que el actor actúa. Nosotros, bueno, podemos ver el tema de la capacitación, el conocimiento que podemos obtener, tanto de la biología, que sería, como es el funcionamiento de una colmena, la flora en la región, con las curvas de entrada de néctar, el manejo, el manejo de la alimentación, la sanidad, la genética, eso va a llevar a que tengamos un producto de calidad, como es la miel, tenemos que apuntar a que sea un producto de calidad, y eso nos va a traer, siempre, como en toda actividad, un resultado económico. Y ese resultado económico, muchas veces es importante saberlo interpretar, saberlo ver, visualizarlo, porque, entonces, nos va a permitir ver la apicultura como sustento económico, o sea, ver si es realmente, sirve lo que estamos haciendo desde el punto de vista de sustento, conocer los factores por más y menos incidencia, muchas veces, vamos a ver, los números, la miel tendría que valer más, porque todo sube, bueno, y si yo tengo que ajustar, ¿qué tengo que ajustar? ¿Cuál es el factor que más me incide? ¿Cuál es el que menos me incide? Como yo hoy repetía, o les decía hoy al principio, el apicultor tiene mucho de poder, cuando tenemos pocas colmenas, de hacer cosas que no, por ahí dice, no, esto no lo debe ser porque es muy caro, aquello, pero a veces no sabemos ese factor, qué incidencia tiene, y un ejemplo claro es el tema de, a veces, de la genética, de comprar una reina o una celda, o de usar un medicamento aprobado, u otro, que lo realizamos nosotros, o sea, compramos el medicamento y hacemos la tira que se usa para curar, en forma casera, y porque, claro, cuando uno va a ver los números, y sí, un medicamento aprobado, capaz que el costo es 5, 6, 7 veces mayor que si yo lo hago en forma artesanal, pero eso me incide en el número, en la ecuación final. Entonces, es importante conocer, a través del resultado económico, cómo inciden esos factores. Otra cosa que se le ocurre es la toma de decisiones. Cuando, si uno conoce bien, todo el proceso de la producción de miel, y del producto final, lo que yo tengo en un tambor, lo que me costó, cuáles son aquellos factores, muchas veces se han promovido planes, desde un municipio, desde una cooperativa, desde un ministerio, para ayudar a los apicultores. Entonces, puede decir que, no sé, nos den algún subsidio, o algún, algo, como para decir, bueno, no sé, gasoil para los apicultores. Pero, si uno a veces no conoce los números, decir, bueno, es importante el tema ese, nos pueden dar para la genética, y es importante, o cuál es el factor que más recibe. Entonces, es importante todo esto, me repito, para la toma de decisiones, por ahí a otros niveles. O, en uno mismo, como para decir, bueno, yo tengo que ajustar esto, porque esto me está subiendo mucho el costo, ¿no? O con lo que yo le decía, que es, que picamos con alguna foto, es, todo lo que es la capacitación, tanto en prácticas a campo, teórica, el conocimiento, de la biología, el conocimiento de la flora, el manejo, para llegar a un resultado, como vemos ahí, un producto de calidad, y que nos va a dar ese resultado económico, que nos va a permitir visualizar, entonces, todas aquellas cuestiones, que nos van a permitir, mejorar el manejo que podemos llegar a obtener. Ya entrando en lo que es, los costos productivos, ahí nosotros vamos a manejar, dos tipos de costos, aquellos costos fijos, ¿no? Que vamos a tener siempre, como es la mano de obra, el capital biológico, es la colonia de abejas, el capital físico, son los materiales, los recursos naturales, el insumo, medicamentos, los suplementos proteicos, energéticos, el combustible, impositivos, y después tenemos aquellos costos variables, que van a depender de, bueno, cuál sea la producción. El servicio de sala, nosotros lo que vamos a ver acá, en los números que yo les voy a presentar, se supone, cuando uno utiliza una sala comunitaria, aprobada, o senasa, que tiene un costo, en el caso de aquel apicultor, que tenga su sala, y pueda extraer, por ahí, el costo seguramente es menor, pero muchas veces no se lo toma en cuenta, y el tema de los envases tambores, que no es algo menor, que depende del rendimiento, que vayamos a obtener, es en cuál vamos a tener, en cuánto nos va a influir ese costo, y vamos a dividir ahora, o presentar, primero hacer un análisis pre-campaña, digamos, estamos ya próximos a empezar, en algunas partes ya se ha empezado, la campaña, bueno, hasta acá, antes de conceptar, qué costos hemos tenido, si es una análisis pre-campaña, y luego vamos a hacer un análisis, con distintos escenarios, suponiendo, o previendo, distintos escenarios de cosecha, o sea, con tres rendimientos distintos, con 20, con 30, o con 50 kilos, cómo nos pueden ir variando esos, algunos, supuestos, que utilizamos para la presentación, vamos a presentar los números de, 100 colmenas, un productor que tenga 100 colmenas, la distancia del apiario a 35 kilómetros, eso tiene que ver con el tema del combustible, el precio estimado de la miel, de 290 pesos por kilo, que es el precio más o menos que anda hoy, eso puede variar, yo me acuerdo del año pasado, cuando hice una, siempre hacemos desde INTA, un análisis pre-campaña, y bueno, pre-campaña estaba en 190, pero, en el mes de noviembre, y después ya, en enero, valía 300, o sea que muchas veces, esto es variable, o sea, hoy tenemos este precio, bueno, no sabemos lo que puede pasar, pero bueno, para empezar a hacer una aproximación, hoy la realidad es esta, estamos hablando, se está hablando del tema del damping, entonces, hay que ver bien qué pasa, pero bueno, hoy el precio al productor es ese, como les decía, cuando veamos, no lo de pre-campaña, pero sí, los escenarios futuros, vamos a hacer, tres escenarios, con 20 kilos por colmena, con 30 y con 50, la extracción en una sala comunitaria, con un costo del 10%, el costo del tambor, de 7.400 pesos, estamos hablando de tambores no reciclados, el costo de un tambor reciclado es mucho menor, pero bueno, ahí siempre, por ahí a veces puede llegar a haber algún problema, porque en algunos países no aceptan los tambores reciclados, entonces, eso puede llegar a traer algún dolor de cabeza para algún agricultor, nosotros para esto vamos a usar, como les decía, el costo de un tambor nuevo, no reciclado, todos los tratamientos para la cura básicamente de barroa, son con instrumentos aprobados, y bueno, solamente cura para barroa, y la cantidad de alimentación energética, ministrada, es un promedio de lo que se usa habitualmente en la zona, acá, puede ser, eso es otro factor que uno puede llegar a manejar, y después a tener alguna intervención, porque depende del manejo que uno haga al final de la cosecha, dejando reserva, o no dejando reserva, puede llegar a variar en cuanto es la cantidad, para el caso de la presentación, vamos a usar un promedio de lo que se usa habitualmente en la zona. Si miramos los números pre-campaña, ahí ustedes tienen este gráfico de torta, los diferentes, serían los costos fijos, no variables, porque todavía no empezó, entonces hoy podemos ver que, hemos gastado por por menos mil novecientos sesenta y tres pesos, el rendimiento para cubrir esos costos que ya los tuvimos, al precio de hoy de la miel, sería de casi siete kilos de miel, que tendríamos que cosechar, para poder cubrir lo que ya hemos gastado, y dentro de los factores, que fueron interviniendo, podemos ver que, el sesenta por ciento de, el sesenta por ciento, de ese, de ese costo, de esos mil novecientos sesenta y tres por colmena, se fue en alimentación, es el costo más importante que hemos tenido. El diez por ciento es la sanidad, y eso, pongo el ejemplo, que muchas veces usamos, eh, tratamientos, por ahí, artesanales, por el precio que tienen, pero, si evaluamos, no es un costo tan importante. Eh, el tema de genética, que muchas veces, eh, no, eh, no se le da tanta importancia, tiene un costo, eh, o una incidencia en el costo muy bajo, impositivos, estamos hablando de un productor monotributista, es lo que representa, cereales, cera y materiales, el diez por ciento, y después, como la mano de obra, y el combustible, son costos que, eh, inciden, poco, frente a otros, ¿no? si miramos, eh, como yo les comentaba, en lo que pasó el año pasado, con un, con los mismos, los mismos supuestos, pero con un precio de la miel, eh, de ciento noventa y cinco pesos, vemos que, bueno, por supuesto, los gastos por torneño eran menos, ¿no? por todo, eh, pero el rendimiento era, prácticamente igual, siete coma cuatro, el de este año es siete, nos llega a siete kilos de miel, y, de vuelta, la alimentación vuelve a ser el factor más importante, ¿no? eh, entonces ahí ya tenemos, algo donde uno, puede visualizar, y ver, en qué factor, uno podría llegar a ajustar, si tiene que ajustar, el tema de, eh, de, ver cómo puedo, mejorar los números, ¿no? el tema de alimentación, es muy importante, porque se lleva, casi el sesenta por ciento, de los gastos, previos a la cosecha. Ahora, cuando analizamos, eh, distintos escenarios futuros, vamos a ver, ahí tenemos, el, en el ejemplo de, con veinte kilos de miel, como rendimiento, eh, el precio estimado de dos noventa, el ingreso, y después los costos fijos, que los costos fijos, en realidad, van a ser lo mismo, para tres escenarios, ¿no? el recambio de reina, para todas las cien colmeras, la alimentación, la sanidad, el combustible, la mano de obra, mano de obra, estoy pensando en, alguien, que nos ayude, para la cosecha, porque con cien colmenas, digamos, la incidencia, suponiendo que uno, lo puede llegar a hacer solo, durante todo el año, y los impositivos, ahí tenemos, el total de costos fijos, que es de ciento noventa y seis mil pesos, y acá ya, empezamos a ver los costos variables, ya tenemos casi cincuenta mil pesos de, de envases, y cincuenta y ocho mil pesos, del servicio de extracción, o sea, el servicio de sal, en lo que nos sale la cosecha, ¿no? pagar el costo, de la extracción de sal. El total de costos variables, el total de costos, que es de trescientos, tres mil pesos, y un margen bruto, de doscientos setenta y seis mil pesos, seis mil cuatrocientos noventa. Algo para aclarar, nosotros, lo que les estoy presentando, son margenes brutos, sencillos, no, no nos, no me, meto con el tema de amortizaciones, porque, como yo les decía, no soy, no soy un economista, ni un contador, sino que algo, digamos, al número, como se dice, por ahí con otras actividades, al número chacarero, al número que le interesa al productor, pero que nos permite visualizar muchas veces, las cuestiones, o los factores, que son mayores o menores. cuando nos vamos a un rendimiento de treinta kilos de miel por polmena, son rendimientos que se pueden tener tranquilamente en nuestra zona, vemos que, bueno, como yo les decía, los costos fijos son lo mismo, los costos variables empiezan a aumentar, o sea, tengo, al tener más miel, voy a tener más cantidad de envases, y el servicio de sal, a comerse un porcentaje de la cosecha, también aumenta, pero, el margen también, ahí, va aumentando por el rendimiento, o sea, tengo, trescientos cintenta y siete mil pesos de costo, pero ya el margen bruto, aumentó cincocientos o siete mil pesos, y, si nos vamos a un rendimiento de cincuenta kilos, muy buen rendimiento, a veces es muy difícil de obtener, por cuestiones, ya hay no tanto de manejo, sino que tiene que ver muchas veces con cuestiones climáticas, de zona, de ambiente, bueno, de vuelta, ya los costos variables aumentaron, considerablemente, el total de costos también, pero, el margen bruto también aumentó considerablemente, a, novecientos o treinta y cinco mil pesos, ¿bien? Si vemos, la incidencia ahora, como habíamos visto hoy, de cada factor, según los distintos escenarios, con veinte kilos, vemos que la alimentación sigue siendo importante, sigue siendo el factor que más incide, en nuestros números, casi con un cuarenta por ciento, y después, tanto, los envases, como la sala de extracción, que un dieciséis por ciento, eh, influye en los envases, y la sala de extracción, casi un veinte por ciento, son los factores que más, nos inciden, en la producción nuestra. el tema de, la, la sanidad, fíjense que, eh, es un siete por ciento, utilizando de vuelta, medicamentos aprobados, medicamentos, eh, que están, ya, con un desarrollo muy importante, que cuando uno los va a comprar, en el momento, tienen un precio importante, frente a un artesanal, pero que después, a lo largo, cuando uno termina de hacer una, en la campaña, vemos que la incidencia, de haber usado esos, eh, esos, esos medicamentos, no es una gran incidencia, en cuanto a los costos. Después, la, la sanidad, eh, también, eh, perdón, el tema de, el recambio de reina, fíjense, que está ahí arriba, que es muy bajo, la incidencia, eh, es muy baja, la incidencia, eh, utilizar, hacer un recambio de reina, estamos hablando de un 20% por año, de, eh, de hacer recambio de reina, que es con celdas, eh, acá, por ahí no lo aclaré, es, los costos son con celdas, posiblemente, si utilizamos ya, una reina fecundada, el número, vaya a ser un poquito mayor, pero, no sería, tampoco sería tan, eh, tan significativo, y eso está hablando de, un mejoramiento genético, de nuestras polmenas, eh, cuando nos vamos a 30 kilos, ¿no? Es lo mismo, sigue siendo, de vuelta, la alimentación, el más importante, eh, la alimentación, con un 32, por supuesto, aumentan los envases, un 20, aumenta la sala de extracción, un 24, ¿no? siendo los factores que más van a incidir, en cuanto a nuestros, a nuestros costos. Y, con 50 kilos, ya, tenemos los mismos tres factores, alimentación, envases, y salas, siendo los más importantes, ya la alimentación, ahí baja un poquito, ¿no? 25%, y el tema de la sala, y los envases, son los que, casi se llevan en, se llevan, el 50% de, de nuestros costos, ¿no? Con, con un rendimiento de 50. Y, todo lo que es, calidad, combustible, la mano de obra, el recambio de reina, son, valores muy bajos, de incidencia, que tienen, en, en el gasto de miel, ¿no? En el número, en el número final, de nuestros, rendimientos. Eh, frente a estos tres escenarios, podríamos ver, los costos de producción, o sea, cuánto, peso nos salió el kilo de miel, o sea, con 20, si cosechamos 20, entre estos números, el kilo de miel, nos quedó en 152 pesos, y hoy, se está vendiendo, en 290. Con 30 kilos, 119, y con 50, 93, ¿no? Es un poco también, sería un margen, pero, lo estamos viendo, de diferentes, eh, puntos de vista. Los costos por colmena, o sea, cuántos pesos invertimos, por colmena, eh, 3.000, con 20, al final de siempre, hablando al final de la cosecha, con 20 kilos, habremos invertido, 3.000 pesos por colmena, con 30 kilos, 3.500, y ya con 50 kilos, 4.600, o sea, acá aumenta mucho, porque, tanto el, el tema del servicio de extracción, como el tema de los tambores, es muy importante, recuerden que con 50 kilos, se llevan el 50, el 55% de incidencia de los costos. Y, los costos, en kilos de miel por colmena, o sea, ¿cuál sería el rendimiento, de indiferencia? Sería de 10,5 kilos, con un rendimiento de 20, o sea, nos estamos, la mitad, con un rendimiento de 20 kilos, la mitad de los kilos, o sea, 10, se nos van a ir en gastos, con 30, 12, y con 50, 16, ¿no? Tenemos mucho más costos, mucha más incidencia, pero, en definitiva, se nos licúa mucho, por el gran rendimiento. Bueno, hasta acá, es más o menos, lo que yo les quería presentar, como les dije, no soy economista, no soy un contador, sino, que tratamos de, a través del proyecto Apícola, a través de, la red de unidades, demostrativas apícolas, ir, en diferentes puntos de vista, como manejo, como genética, y, como en, resultados económicos, visualizando, y, aportando, para ir profesionalizando más, toda la actividad apícola, más que nada, en, en aquellos escenarios, en aquellos agricultores, de, mediana, baja, cantidad de número de colmenas, nosotros, creemos que esto es importante, como yo les decía, para, poder visualizar, y ver, en, en aquellos factores, que uno puede llegar a intervenir, en aquellos factores, que uno puede llegar, a, a, a controlar, porque hay factores, que no los podemos controlar, pero, como para ir, siendo más, cada vez más eficientes, y, mejorando, la, la producción, ¿sí? bueno, ya que muchas gracias, ahora, si quieren, podemos, ahora voy a mirar el chat, ahí no lo fui viendo, si hay alguna pregunta, pero podemos, este, intercambiar, algunas, algunas consultas, que tengan, y, y bueno, cualquier cosa, desde, desde, la agencia de IntatiWeb, yo, ahí les voy a pasar, después mi mail, para cualquier duda, pero bueno, eh, para lo que, lo que necesiten, eh, nosotros, estamos trabajando, desde Inta, no solo acá, sino que, a nivel país, en diferentes temáticas, referidas a la agricultura, para, aportar, a la, a la producción, y, a la, a la, a todo lo que es la tecnificación, ¿sí? Ahí, si alguno quiere, las cámaras, también las pueden prender, así nos vemos un poco, porque es, me ha estudiado, es, a veces, acostumbrado uno, a las tarlas presenciales, eh, por ahí esto, eh, es medio feo, que uno va, no se ve la cara, se ve uno solo, eh, bien, bueno, voy leyendo algunas, preguntas, que, comentarios, eh, que fueron, bueno, dice, Charo Davole, eh, buen día, desde Santa Clara del Mar, Charo, de San Clara, Agroecología Sustentable, un saludo, eh, Andrea Gamberini, eh, dice, no tomaste en cuenta el costo del pie de campo, cuánto sería, no, eh, no, no, no lo tuve en cuenta, estaría bueno tomarlo, muchas veces, eh, acá se está hablando, por lo menos nuestra zona, de, eh, dos, tres kilos de miel, por, eh, por colmena, al año, o sea, la cantidad, eso es lo que, eh, se paga en estos, en estos lugares, no, no conozco en otro, la realidad es también que muchas veces, por lo menos acá, no, no se cobra, ¿no? eh, por ahí se siempre se arregla, después se le da miel, como dicen en muchos lados, pero no se cobra, eh, el tener las colmenas en el campo, eh, tiene que ver también con el tema de la escala, el cálculo no es lo mismo, por ahí, que uno pueda poner, no sé, uno, uno, dos apiarios de cincuenta colmenas, a tener ya un apiario de trescientos, pero bueno, sí, no está en el costo, eh, calculado, y, eh, te repito, lo que más o menos se, eh, se cobra acá, serían dos a tres kilos de colmena, por, bueno, por cada colmena que hay en el campo, ¿no? Y, eh, se arregla siempre a la finalización de la campaña, con el precio que tenga la miel en ese momento. Diego Bogado, dice, ¿este cálculo representa un margen bruto? Sí, es un margen bruto, un margen bruto muy, muy sencillo, eh, carcarero, a veces como yo le llamo, pero que nos permite ver esas cosas, ¿no? De ver, eh, cómo estamos, y, si realmente la actividad es rentable o no, eh, como yo decía, eso del tema del, del cobismo no lo da, a veces si tengo poca o muchas promenas, si no lo da, es conocer, ir, eh, cada vez tecnificando un poquito más, ¿no? Entonces, con cuestiones sencillas, y posiblemente con algunos temas, eh, que se van escapando, y que uno puede ir agregando, porque puede pasar que uno tenga que pagar un alquiler, por lo tanto, como, digamos, recién hablado, entonces, sí, es un costo que también lo tengo que tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, es un margen bruto. Claro, Gabó le dice, ¿alguna recomendación para que sea agroecológico el proceso? Mira, eh, hoy tenemos, la verdad que la agricultura nos permite ser agroecológico, pero ser agroecológico por ahí a media, ¿por qué? Porque no va a depender solamente de nosotros, o sea, nosotros, la, la, por un lado, el manejo que podemos hacerle, sí, nosotros ahí podemos intervenir, porque hoy tenemos, eh, medicamentos que son orgánicos, como es, hay una marca que es, eh, aluéncap, con ácido oxánico, que es algo, no genera resistencia, que tranquilamente se puede utilizar, eh, y nos permitiría ser agroecológicos, más que nada, porque hoy uno de los factores más importantes que tiene la agricultura, en cuanto a enfermedades, el tema de barroa, que a veces tiene mucha incidencia, si nosotros no lo controlamos, no lo monitoreamos, puede llegar a, a producir una gran mortalidad de, de colmenas, de, de la colonia de abejas, entonces, porque tenemos medicamentos frente a eso, lo importante sería hacer siempre monitoreos, usar no preventivamente, sino curativamente, o sea, qué quiero decir, que muchas veces el apicultor que hace, preventivamente cura, y no sabe si tiene o no, si es importante o no, entonces, lo importante sería, preventivamente, entonces, frente a un problema que yo tengo, hoy puedo tener medicamentos que me pueden ser, eh, orgánicos, entonces, que yo, sé que estoy tratando, de hacer las cosas bien, eh, es importante no utilizar el tema de, también de, eh, los oxys, ¿no? porque eso genera antibióticos, eh, ya los mercados nos están, muchas veces, todo lo que es el mercado europeo, no permiten medicamentos, eh, antibióticos, entonces, eh, tenemos manejo como para prevenir esas cosas, eh, pero, lo que, el, yo les decía, o recién decía, lo de agroecológico a media, ¿por qué? Porque nosotros vamos, ponemos la colmena en un lugar, en un campo, pero después no controlamos a dónde van las abejas, entonces, para que sea completamente agroecológico, nosotros no sabemos a qué lado, si las ponemos en un campo, la abeja puede, vuela, a veces dos, tres kilómetros en busca de floración, entonces, si, eh, va a un lugar donde se usan agroquímicos, donde se fumiga, bueno, eso, lamentablemente, el apicultor no lo puede construir, entonces, eh, bueno, eh, si podemos hacer nuestra parte, todo lo que es manejo, pero, muchas veces, podemos, ya ha pasado, que podemos hacer todo bien, y después, no sé, nos pueden detectar que nuestra miel tenga glifosato, y, y ya eso no lo manejamos, o sea, si lo podemos manejar, si vamos a la piel, y, y en vez de cortar los pastos para tener otro lejo, digamos, bueno, ya es un error web, pero, eh, el tema después que aparezcan, eh, cuestiones, y en casos puntuales, de glifosato, es muy difícil de manejar, de parte del apicultor, ¿sí? No sé si está más o menos, contestada esa pregunta. Sí, sí, gracias, gracias, está, es lo que pensaba, pero bueno, eh, vos que sabes bien, por eso, me parecía que es como complicado, cuando te dicen, que un producto es agroecológico, sobre todo, no con la miel, que pasa eso, pensaba lo mismo, pero bueno, no estaba segura, si era mi opinión, era, estaba correcta, pero, te agradezco. O sea, lo ideal sería que uno pudiera, que hay lugar, hay establecimientos, tendría que ser un establecimiento grande, que sea agroecológico, que sea orgánico, y uno ahí pudiera poner las colmenas, y, y bueno, y sabe que ya está medio ahí controlado, pero después, es muy difícil, yo veo a veces, esta miel es orgánica, y orgánica, sí, pero ¿hasta dónde? Porque, está bien, si no uso antibióticos, si uso, no uso medicamentos para la barroa, o si uso y es un medicamento orgánico, bueno, yo sé que ahí en mi manejo, sí, pero, la miel después, si tiene, habría que hacer la análisis, como para poder asegurarlo, lamentablemente, tenemos eso, ¿sí? Gracias, muchas gracias. No, por favor. Diego Bogado dice, para pequeños apicultores, 10 colmenas, se tomarían los mismos parámetros, para el cálculo, me perdí los primeros minutos de tala, mirá, Diego, sí, la verdad es como, de vuelta, esto es un margen bruto, que parte de, de la, de cuánto fuimos, gastando por cada colmena, ¿no? Y, son los mismos parámetros, posiblemente, a ver, si uno tiene 10 colmenas, y la tiene a 35, 50 kilómetros, de distancia, capaz que, la incidencia del combustible, en ese caso, puede ser mayor, o sea, va a haber una variación, pero, tranquilamente, eh, los parámetros, son los mismos, si, como yo les decía, no es capaz, no va a ser lo mismo, para un agricultor, de 700 mil colmenas, porque por ahí, ahí, ya tenemos, eh, muchas, otras, otras cuestiones de juego, ¿no? Pero, esto es lo mismo, y, y repito, el, 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 lo va a dar, el grado de tecnificación, no la cantidad de colmenas, y, pensar, y hacer los números, y todo eso, tiene que ver, con, eh, si uno es jovista o no, o sea, no importa la cantidad, después, bueno, el resultado con 10 colmenas, económico, va a ser, el resultado neto, va a ser bajo, comparado con tener más, pero, ya sé, yo puedo ir viendo, eh, qué es lo que, me va, eh, me va a ir, ahí, a tener más incidencia, entonces, capaz, volviendo a ese ejemplo, y sin haberlo calculado, decir, bueno, no, yo tengo 10 colmenas, pero las tengo muy, lejos, ahí lo que voy a tener que ajustar, tenerla más cerca, porque tengo mucho, gasto de combustible, que, lo que yo produzco, no me lo va, no me lo alcanza a cubrir, o, me está haciendo perder, mucha, más plata. de producción de producción de, de producción de, a ver, ¿cuánto puede cobrar un, un apicultor, por cuidar 100 colmenas, cuántos kilos de miel, por colmena? Bueno, la mirá, eh, no tengo ese dato, eh, no te lo podría contestar, eh, lo que por ahí se estila, es, eh, es arreglar, a veces, un porcentaje de, de la cosecha, y como, a ver, como, bueno, cuántos kilos de miel, sería una cuestión ahí, pero, no, no lo, no lo tengo, eh, no te lo puedo contestar, porque, no, no tengo ese dato. A ver, de algo, podría ser, en algunos casos, pero, habría que verlo bien, podría llegar a ser, no sé, un 40 y un 60%, pero, depende qué es lo que, si uno solamente las cuida, si tiene que poner vehículos, tiene que ver mucho con eso, ¿viste? Podría ser ahí, pero, bueno, no me animaría a decirte bien, porque habría que estudiar bien el caso, en concreto. Eh, hola, bueno, producción de regalo, no pudimos estar al principio, por eso hacemos la siguiente pregunta, ¿qué costo tendría por pormenas, para iniciarse la actividad? Muchas gracias. Eh, mirá, a ver si, eh, puedo ir para atrás, con alguna, alguna, pastilla acá, en esto. Mirá, eh, bueno, esto pensando, está bien, vos ahí, por ahí, para iniciarse en la actividad, habría que poner el costo ya de, de todo, bueno, si tengo que comprar los materiales, está bien, no está acá calculado, sino que acá está todo calculado, por, ya con algo en funcionamiento, de vuelta, no estoy, no hablo de amortizaciones, porque las amortizaciones, es algo, es importante, pero, en realidad, para uno tener, eh, poner, cuando ponen los costos, y tiene que ver con la amortización, tendría que decir, bueno, tanta plata amortización, yo la voy guardando, entonces, a lo largo de cinco años, seis años de amortizas, tengo, o van a poner, y en realidad, nadie hace eso, entonces, si lo pongo, sería un costo, que me está, sacando un margen, o un resultado, pero que a veces, no, no lo tengo, pero bueno, eh, el costo por colmena, por colmena, y para, vamos a ir a una más tarde, ya la habíamos visto, acá, podíamos ver, que, eh, para esta campaña, previamente, nosotros gastamos, previo a la cosecha, mil novecientos, sesenta y tres, por colmena, o sea, ya la colmena, eh, instalada, eso es lo que, gastamos de mantenimiento, si uno se tiene que iniciar, a todo esto, le tenemos que sumar, eh, el costo de una colmena, hoy, un núcleo, un núcleo, estamos hablando de veinte kilos de miel, lo que cuesta, o sea, ya hoy, más o menos, diría, por un núcleo, compra un núcleo de seis mil pesos, a su vez, si, el material es, tenemos que hablar de, dos mil, tres mil pesos más, casi, que se te va una colmena, en casi diez mil pesos, ¿no? Y, a su vez, mantenerla, este año, casi dos mil pesos, entonces, eh, eso sería un poco, el tema de, ¿cuánto sería, ¿cómo es? ¿cuánto sería, el, el costo inicial, como para iniciarse, en la, en la producción, o sea, tiene, todo lo que es hoy, el material vivo, y todo eso, es, es muy importante, frente a lo que puede ser, lo que se gastó, durante el año, eh, no sé si hay, producción de borrego, más o menos, correspondí, pero bueno, el costo de lo que es, todo material, el costo de lo que es, el material vivo, que deberían ser las abejas, es, es importante, ¿no? Estamos hablando, como te decía, casi de seis mil pesos, por unidad. Jessica dice, hola, ¿a qué instituciones públicas, podemos recurrir, para poder llevar, eh, las muestras, analizar? No sé a qué, eh, a qué, a qué muestras, no sé, supongo que puede ser, por el tema de medicamentos, eh, no sé a qué te referís, para analizar ahí, por ahí si lo querés escribir, un poquito, abajo, le digo, gracias, me refiero a muestras de miel, propóleo, jalea, polen, mirá, eh, en la universidad, el, Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, no sé de dónde soy, ya dice acá, tenés, hay un laboratorio, que está Liliana Gallés, a cargo, que ella, eh, tema de polen, y todo eso, hacen algunas muestras, no sé si lo hacen como servicio, pero se podría hacer, de lo, después de cuanto a muestras de miel, no hay institución, como para hacer el tema de antibióticos, de, eh, residuos, eh, algunas sustancias, eh, no conozco ninguna, eh, yo no conozco ninguna universidad, como pensando, eh, que puedan hacer ese servicio, si hay laboratorios privados, que lo hacen, eh, que te lo pueden hacer, tiene un costo, costo importante, pero, eh, no sé si hay alguna, eh, institución que lo haga. Nos puede dejar escrito su correo, si ya ahora, terminamos el chat, y lo, lo escribo acá en el mismo, en el chat, eh, bueno, muy espectacular, bueno, acá les escribo el correo, gransi.santiago, arroba inter.gob.ar, eh, bueno, eso más o menos sería todo, no sé si tienen alguna, alguna otra, consultita, si no, bueno, ahí tienen el correo, pueden mandar, eh, no, no hay ningún problema, y, nada, como lo repito, esto es una aproximación, es, cuando hablamos siempre de número, eh, perdón que no lo entiendo, ahí está, eh, cuando, siempre hablamos de número, pero muchas veces los números son, eh, bueno, son a veces muy personales, eh, pero bueno, no, no va a ser muy alejado a lo que hoy se presenté, o sea, esto no son datos inventados, sino que son datos obtenidos, eh, y, y bueno, después, si la distancia del apiario es corta, eh, o más larga, ahí va a aumentar, si utilizo, como yo le digo, si una sala de extracción propia, eh, el costo de la sala de extracción va a ser menor, porque muchas veces uno ni lo va a tener en cuenta, porque lo hace uno, eh, por más que, bueno, tener un gasto de luz, de gas, pero, bueno, son gastos que uno no los va a poner, o si los va a poner, van a ser mucho menor que todo eso, ¿no? el tema de los tambores, si uso reciclado o no, eh, hoy tiene una diferencia, o sea, pero, eh, más o menos eso son, eh, vamos a estar por ahí cerca, ¿no? eh, así que, bueno, de mi parte, muchísimas gracias a ustedes, por haber asistido, por las preguntas, y cualquier cosa, asumo a la disposición. Gracias.